Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Urzúa Ortiz, lo doy la más cordial bienvenida a este tu programa Acontecer Médico con un tema muy especial esta tarde y por lo mismo les agradezco. Y qué bueno que nos están viendo porque esta tarde vamos a aprender algo nuevo. Vamos a avanzar en lo que son los tratamientos coadyuvantes para algún tipo de enfermedad, pero sobre todo en cuanto a la prevención se refiere. Pero para ello necesitamos conocer algo que es justamente que en nuestro organismo habitan una serie de millones de bacterias que pareciera que en un momento dado suena ilógico, pero así es. Efectivamente nosotros tenemos bacterias en todo lo que son piel, mucosas y sobre todo en el tracto intestinal, sobre todo en el intestino grueso. Algo muy interesante es que se han hecho investigaciones recientemente, cada vez más el hecho de esa interrelación que hay entre esa flora, digamos, que permanece en el intestino con múltiples enfermedades, con múltiples toxinas. Y esto hace que realmente nos lleve a hacer hoy, el día de hoy, un programa donde realmente todos vamos a aprender, la verdad, porque es algo novedoso. Inclusive en el área médica muy poco se conoce, muy poco se maneja. Y de alguna forma esto va a ser una gran oportunidad para cualquier cantidad de personas que padezcan alguna enfermedad o bien que estén sanas, pero que requieran en un momento dado detectar pronto alguna enfermedad para que no se complique. Total, qué bueno, esta hora va a ser como nunca un programa muy especial. Tenemos un invitado de lujo también, que ahorita ya se los presentaremos, pero que además es un gran experto en este tema. Vamos a hablar sobre el fascinante microbioma humano. Quédense con nosotros, comenzamos. Bien, pues hablar de bacterias que se dan dentro de nuestro cuerpo, la piel, etcétera, parecería un poco extraño, pero es una realidad. El cuerpo se mantiene en un equilibrio con el medio ambiente y esto va a ser precisamente de que, uno o dos, si las bacterias malas o patógenas entran o afectan nuestro cuerpo, es porque el sistema inmunológico o sistema de defensa del organismo ya no pudo estar protegiéndonos de esto. Y además hay algunos factores que inclusive debilitan más el sistema inmunológico, por lo tanto, las bacterias buenas empiezan a desaparecer y obviamente las malas entran con todo. Así, de una manera muy coloquial lo explicamos, pero mejor que lo explique nuestro invitado, que es el doctor Andrew Campbell. Le voy a comentar que es toda una eminencia en el tema y nos da muchísimo gusto, esto es para acontecer médico un orgullo, tener a un científico de la calidad del doctor Campbell. Nacido en Beirut, Líbano y educado en Suiza, el doctor Campbell ha tratado decenas de miles de pacientes afectados por toxinas, incluyendo la exposición a pesticidas, solventes domésticos, implantes mamarios de silicona, químicos industriales y toxinas biológicas tales como las micotoxinas por exposición al moho. Algo interesante también es que después de graduarse de la Escuela de Medicina, tuvo una formación en el Centro Médico Regional de Orlando y el Colegio Médico de Georgia. Fue director médico del Centro Médico para Trastornos Inmunes y Tóxicos en Houston durante 20 años. Es experto en el desarrollo de investigaciones clínicas y ensayos clínicos en los Estados Unidos y en otros países. De hecho, en México él está en este momento desarrollando un protocolo de investigación que más adelante lo comentaremos. Asimismo, es editor en jefe de varias revistas médicas prestigiosas a nivel internacional indexadas y algo también que es muy interesante es director médico del Centro de Fatiga Crónica y Disfunción Inmune. Su especialidad es definitivamente la inmunología y la toxicología. El doctor Campbell ha publicado más de 90 estudios en revistas médicas, ha recibido premios de organizaciones de mucha reputación a nivel nacional e internacional, habla con fluidez francés, español, húngaro e inglés y además ha sido entrevistado en Estados Unidos por las cadenas de NBC en los Estados Unidos y algunos programas en Canadá y también aquí en nuestro país. En este caso, el doctor también es conferencista y imparte conferencias tanto en Estados Unidos como en la Universidad de Oxford. Es editor en jefe de dos revistas médicas revisadas por expertos, editor de tres revistas médicas y asesor médico de varias empresas. Y precisamente uno de los objetivos del tema es que aquí en Guadalajara está haciendo un ensayo clínico como investigador acerca de lo que son en un momento dado algún tipo de suplementos o complementos nutricionales que van encaminados en este caso muy directamente a lo que hablaba al principio, la anteriormente llamada flora intestinal y que ahora es el microbioma humano. Le doy la más cordial bienvenida y es un orgullo nuevamente al doctor Andrew Campbell. Doctor Campbell, bienvenido, un gusto y un honor que esté por aquí con nosotros. Un honor estar con usted también. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues entrando en detalle, doctor, ya que vimos toda su trayectoria, pues yo creo que hablar, por ejemplo, de lo que era la microbiota en su momento, yéndonos todavía más hacia atrás, que era lo clásico, la flora intestinal, y ahora después le dio el nombre de microbiota, todo tipo de bacterias que estén en todas las partes del cuerpo. Pero llegamos entonces al punto del microbioma humano. Entonces empecemos, doctor, ¿por qué no nos va explicando qué es el microbioma humano? El microbioma humano son 137, 135 billones de microbios que viven en el intestino grueso. No nos dimos cuenta de la importancia del microbioma hasta hace unos 7, 8 años atrás, cuando vimos que el 80% del sistema inmune proviene de esa área y también que afecta muchas enfermedades, o sea, es el origen donde empieza la inflamación, el origen donde empiezan enfermedades diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades como artritis, enfermedades autoinmunes, sí, esclerosis múltiple, Alzheimer, cáncer. El origen ahora sabemos que empieza con la inflamación del microbioma y por eso es tan importante para todos nosotros, para toda la salud de todo el mundo. Sí, claro. Nosotros hemos hablado mucho por la campaña que tenemos contra obesidad acerca de lo que es la inflamación celular. Aquí en este caso podríamos de alguna forma ya definir que el origen de la inflamación celular se genera tal cual o parte de lo que es el microbioma humano, doctor. Sí, o sea, las toxinas que están en nuestro medio ambiente, que respiramos, que comemos, que tomamos, bebidas, tienen que pasar a través del hígado. El hígado no aguanta tantas toxinas. Entonces, ¿qué hace? Agarra algunos y los mete en células que son células de grasa porque tienen un metabolismo muy lento. Dice el hígado, después me voy a ocupar de aquellos. Entonces, esas células aumentan, aumentan, aumentan y ahora, ¿qué pasa? Hay obesidad y ese es el problema. Entonces, eso es uno de los problemas que tenemos con toxinas que nos afecta nuestro microbioma. Ok, bien, yo creo que eso está muy claro y de alguna forma, entonces, definiendo microbiota, es todo el mundo de bacterias que pululan en nuestro cuerpo, ¿no? Y el microbioma humano ya es, digamos, esa parte que contiene el gen, o sea, la parte genética de este tipo de bacterias. ¿Es así, doctor? Es más o menos correcto, o sea, en lo que es el microbioma es más bien, hay microbioma oral, hay microbioma del sistema pulmonar. En la piel, como usted lo mencionó antes, cada centímetro cuadrado tenemos 10,000 microbios en la piel. Entonces, ese es el microbioma de la piel, pero más bien cuando médicos hablan del microbioma es del intestino grueso. Ok. Son los 135, 37 billones de microbios que viven en el intestino grueso. Claro, entonces, eso se me hace muy interesante porque es algo que probablemente nunca se ha mencionado y no habíamos tenido la idea de todo lo que está interrelacionado. Por ejemplo, en el uso de antibióticos, que es muy frecuente. Ahorita ha bajado un poco la automedicación, pero no tanto, pero en realidad se prescriben a diestra y siniestra antibióticos y antibióticos y antibióticos. Entonces, de alguna forma, pues mata las bacterias patógenas o que producen enfermedad, pero también van a matar a las buenas que nos protegen, ¿no? Y ese es el grave problema. Sí, y eso empezó en el siglo pasado, en 1908, el doctor Ilya Mechnikov ganó el premio Nobel por haber descubierto lo que es el microbioma y probióticos. Él dijo el nombre probiótico porque quiere decir para vida. Y él notó que en tomar probióticos, gente que vivía en lugares muy fríos, que tenía una vida muy dura, vivían muchos años más que la gente normal en las ciudades. Entonces, investigó y encontró el microbioma. Resulta que cuando salió el doctor Fleming con el primer antibiótico penicilina, de repente, la neumonía que antes mataba a personas, ahora no mata. Y entonces, todo el mundo se olvidó del microbioma y probióticos y empezaron a usar todos esos maravillosos antibióticos que tenemos y nos ayudan, salvan vidas, etc. Pero también tienen el otro lado que matan todo, como usted dijo, los patógenos, pero también matan lo bueno, las bacterias que necesitamos. Entonces, siempre hay que ir reponiendo esas bacterias después de tomar antibióticos. Exacto, o bien porque haya bajado el volumen de bacterias por alguna otra causa, aunque no sea por antibióticos, sí puede ser ese punto también. Ahora, yo quisiera también comentarles que el doctor está haciendo investigación aquí en Guadalajara y les comento, ojalá que quienquiera se pueda inscribir con estas características. Pacientes sanos que en un momento dado tengan una diabetes no diagnosticada o lo que se denomina, alguien que le haya dicho a un médico, usted tiene una prediabetes o es prediabético, ese sería un candidato para este estudio. que sean mayores de 30 años, si tienen algún grado de obesidad, no sorpreso, sino de obesidad también, si tienen la presión alta o hipertensión, pero sobre todo si tienen ya una carga genética de que en la familia existen muchas personas o familiares con diabetes o inclusive con cáncer. Sedentarismo, por supuesto, que también es importante y en este sentido dolor en articulaciones o un agotamiento físico constante o crónico, que esto creo que serían los parámetros para muchísimas personas. Ahora, el asunto de esto es de que como es un estudio, es un estudio clínico de investigación serio, entonces es asesoría y la consulta es gratuita. Al mismo tiempo, los análisis que esta persona necesite no tendrán costo y eso obviamente es un gran beneficio porque a ustedes les permite checarse, ver cómo andan o inclusive si ya tienen un poco el diagnóstico de una prediabetes, ese es el momento, no esperar hasta que estén enfermos y es por eso que estas características que está manejando este estudio se debe apegar a esto. Y yo quisiera, ahorita antes de salir del corte, decirles que realmente, bueno, están saliendo los teléfonos, pero que lo tomen, lo tomen en serio, si no ustedes, algún familiar y aquí no hay truco, es un estudio serio, es un estudio que inclusive se va a publicar en libros y en ediciones muy, muy prestigiosas médicas y por supuesto va a ser la entrada para un tipo de producto que más adelante lo tendremos por acá. Así que pues vamos al corte, pueden llamar a partir de este momento, si quieren a nuestro teléfono 3719-9763 o los que aparecen en pantalla, de cualquier forma para que se integren a este protocolo. Y vamos entonces a seguir hablando de este mundo de las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo. Así que regresamos. Curbs es un sistema que fue diseñado para ti, mujer, que quieres tonificar, reafirmar, sentirte fuerte y mantenerte saludable. Contamos con un centro de acondicionamiento físico donde tú realizas en 30 minutos un ejercicio completo en el cual tú puedes ir alternando e ir trabajando la parte superior, media y baja. En Curbs también cuentas con un control de peso donde tú logras mes a mes ver tus metas y resultados. Cuentas con una instructora, tenemos un super ambiente, además de que en 30 minutos puedes también divertirte y compartir un buen momento ya sea con nuestro staff o si tú misma quieres invitar a alguna amiga puedes hacerlo. En Curbs tenemos para ti una actividad donde vas a lograr ir moldeando y vas a sentirte muy, muy bien. Te invitamos a que seas una chica Curbs y conozcas de este concepto de circuito de ejercicio completo en tan solo 30 minutos. Visita nuestra página en internet www.curbslatinoamerica.com y ubica tu centro Curbs más cercano. O si bien gustas, contáctanos por vía telefónica al 3620 4040. Será un gusto saber que tú deseas ser una chica Curbs y compartir tu fuerza. Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación, contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness, Guadalajara. Bien, estamos de regreso y la verdad muy felices de tener aquí a este gran personaje, este gran médico y científico que está haciendo este estudio aquí en Guadalajara. Algo que se me hace muy interesante es que están las facilidades dadas. En ese sentido, la intención es poder evaluar este nuevo producto y que de alguna forma eso permita que con ciudadanos mexicanos o con la genética mexicana ver de qué manera se va a comportar esto. No hay ningún riesgo, pero bueno, doctor Campbell, me gustaría que nos explicaras cuál es el proceso que lleva tu protocolo que estás realizando aquí en Guadalajara. Yo ya diría ahorita las características, pero si quisieras ampliar algo más. Sí, cómo no. Llegan personas, tomamos los datos, hacemos los análisis. Si caben dentro de, o que son prediabéticos o que tienen triglicéridos, colesterol alto o que tienen artritis reumatoide o enfermedad autoinmune, forman parte del estudio y se les da el producto, todo es gratis. Y a las seis semanas después de tomar ese producto, volvemos a hacer los mismos análisis y seis semanas después, o sea, tres meses total, hacemos los análisis de nuevo. Así podemos ver la persona antes, durante y hasta tres meses después. Y el efecto de este producto, que es un probiótico muy especial. Correcto. Creo que también para que se le dé tranquilidad a la población o a las personas que asisten y se integren al protocolo, sería interesante decir que el producto no causa ningún efecto. Me refiero, no va a haber un efecto secundario o está probando a ver si no le van a salir ronchas o nada, sino simplemente el punto es ver cómo se comporta en la base del metabolismo, cómo lo impacta. Pero el producto ya es, obviamente, es un producto ya investigado y probado. Está usado en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, países como Filipinas, Japón, etcétera. Pero las investigaciones principales se hicieron en Inglaterra y en Inglaterra no comen tortillas ni tamales. Entonces queremos hacerlo aquí para demostrar que como allá y acá es igual, ayuda a las personas. Eso es lo importante, que ayude. Sí, pero no hay nada, ningún problema ni nada. Nunca hay, nunca, con todas las investigaciones no hay ningún problema que causa ese, porque es un probiótico natural. Excelente, excelente. Bueno, y siguiendo un poco con esa temática, platicábamos acerca, porque muchos podrían decir, ah, probiótico, pues hay muchos. Y sí, bueno, pues hasta el yogur y todo, a veces se le menciona que puede ser un probiótico. Pero en esas investigaciones, ¿qué se ha descubierto acerca de los lactobacilos? Bueno, muchos que traen ahí, inclusive hay una bebida para niños que es más azúcar que vacilos. En ese sentido, ¿es cierto o es pura mercadotecnia, doctor? Lo que el gobierno de Inglaterra investigó eso, porque en Inglaterra el gobierno se encarga en pagar todo lo que es la salud desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, para ellos les interesa mucho la prevención. Claro. Entonces, hicieron estudios sobre los probióticos que se pueden comprar en tiendas, que son yogurts, etcétera. Y lo que demostraron esas investigaciones es que el 90% de los lactobacilos y bifidobacterium, que son los dos encontrados en las botellas y en yogurts, mueren por la acidez del estómago. Entonces, solamente el 10% pasa. Y no es suficiente para tener un efecto positivo al microbioma. Vieron que este otro, que estamos estudiando en este momento aquí en Guadalajara, que sí pasó a través del estómago sin problema, llegó al intestino grueso y empezó a dar muchas cosas tan positivas que el gobierno de Inglaterra da eso gratis a los pacientes. Y también en Estados Unidos tuvieron que pasar a través de análisis y quién sabe qué. El gobierno de Estados Unidos dijo, no, ya nos demostraron en Inglaterra. Bienvenido. Bienvenido, así como usted lo dice. Pues muy bien. Entonces, de cierta forma, como decía yo al principio del programa, pues todos, incluyendo la comunidad médica, estoy incluyendo a todos los profesionales de la salud. Pues hay que aprender la complejidad y también la importancia de los microorganismos, porque en determinado momento a lo mejor ahí está el problema, ¿no? Y de cierta forma se les dan tratamientos que lo que van a hacer es agravar el problema. Entonces, creo que es importante tomarlo en consideración. Yo inclusive podría ejemplificar, doctor Campbell, que el pediatra aquí en México es el que tiene mejor manejo o ha tomado más en cuenta a la flora intestinal, llamada en aquel entonces, ahora que sabemos que es el microbioma, porque en ese sentido veía muchas diarreas en los niños. Les daban antibiótico y después venía una diarrea por una bacteria que se llama Clostridium difficile, que en un momento dado era difícil. Eran diarreas hasta una colitis pseudomembranosa muy severa. Entonces, el pediatra empezó a utilizar y a ver los beneficios de dar precisamente una restitución de la flora intestinal. Había productos farmacéuticos que contenían X cantidad de bacterias, obviamente, para que se restablecieran. Esto en este momento, podríamos decir que este producto que se va a lanzar es de mejor calidad o tiene muchísimo mejor impacto en este tipo de problemas post-antibióticos, doctor? Sí, porque los probióticos que usted puede comprar hoy en día aquí en México son lactobacilos y bifidobacterium. Tienen un efecto temporario, pero no un efecto constante. Este probiótico, que es a base de bacilos que forman esporos, es diferente porque no solamente entra y ayuda al microbioma, pero también produce efectos positivos en el sistema inmune. Entonces, previene diarrea en el futuro, previene infecciones de las vías ordinarias, aumenta el sistema inmune en el sentido que si alguien tiene un refriado o algo, en vez de durar ocho días, dura dos días. Todos esos efectos positivos se han visto en estudios. Excelente. Y por eso es un probiótico solamente a base de bacilos que forman esporos. Por ejemplo, hicieron un estudio de 90 personas con artritis reumatoide que tomaban sus medicamentos, etcétera, pero como la artritis reumatoide viene con mucho dolor en las articulaciones, esas personas no hacían mucho, eran sedentarios más o menos. Tomaron esto y después de 90 días pudieron caminar dos kilómetros por día, cosa que antes caminaban a la cocina, a la recámara, al baño y ya. Ahora podían quitar el dolor de esos pacientes que tenían artritis reumatoide. También hay una reducción fuerte de la incidencia de síndrome de intestino irritable en esas personas. Y también todos los niños de tres meses a tres años tienen muy poca diarrea. Solamente los que toman antibióticos y luego es por muy poco tiempo. Ok. Porque esta bacteria sobrevive en el sistema gastrointestinal, los demás no. Claro. O sea, la gran diferencia. La gran diferencia. Ok. Recapitulando un poco, por si nos acaban de sintonizar, yo les comento que todos poseemos este microbioma humano. Y el cuerpo humano tiene alrededor de 37 trillones de células. Para que nos demos una idea, el microbioma humano se compone de 130 trillones de células. Algo también que podríamos decir, y se le ha llamado hasta el cerebro intestinal, de alguna forma, pero pesa tanto como el cerebro promedio, alrededor de un kilo y medio. Y actualmente ese es el gran descubrimiento que han visto los científicos como el doctor Campbell, que de cierta manera existe esa interrelación entre las bacterias intestinales y las enfermedades. Que es lo que tú comentabas ahorita, doctor, que ya no es como el ejemplo que yo le daba de los pediatras. Decir, ah, para que la diarrea. No, es que ya estamos viendo que de ahí se van a generar una serie de enfermedades. Entre ellas la enfermedad llamada obesidad. Algo también interesante es la parte genética. Los seres humanos estamos formados de 23 mil genes. Y el microbioma humano se compone de 8 millones de genes. Quiere decir que toda la carga genética que tenemos en cada país por la alimentación va a ser diferente. Entonces, lo que bien decías, imagínate aquí mexicanos con tamales, tacos, tortas ahogadas, menudo. Nada que ver con los otros países. Entonces, aquí vendría un poco la pregunta. El impacto que en un momento dado está dando en este momento a la población mundial, esta poca atención que se le da al microbioma humano. ¿Podríamos decir que es por eso que se están saliendo de control muchas enfermedades, doctor? Sí. Un problema que está surgiendo ahora es el problema que viene con la edad, la viejez, que es el Alzheimer. Y es un problema por muchos gobiernos y muchos países, México, Japón, Estados Unidos, Europa, donde sea. Lo que hemos visto es que cuando hay inflamación dentro del intestino por no tener un buen probiótico, el intestino que adentro está lleno de bacterias y afuera es estéril, ya se pone permeable, atraviesan la pared intestinal, las bacterias, no solamente bacterias, pero toda la inflamación. Correcto. Y eso también llega al cerebro y causa problemas en el cerebro. Uno de los problemas que causa es esclerosis múltiple en gente más joven. Pero resulta también que hay una incidencia de Alzheimer que es 500 veces más fuerte el riesgo cuando hay un problema de tener un microbioma que no esté en balance, o sea, en un equilibrio normal. Y este probiótico trae ese equilibrio. Correcto. Entonces, uno de los estudios que vamos a hacer en el futuro va a ser en pacientes que ya empezaron apenas con Alzheimer. Claro. Pero todavía no llega. Está muy bien porque entonces hablamos de que es la parte defensiva, son bacterias que nos defienden, son bacterias que van a reforzar o a generar un papel importante o hacer un papel importante en lo que es el sistema inmunológico. Entonces, en este sentido, la parte de la alimentación pudiera ser que el doctor bajara el número de bacterias por el tipo de alimentación también. Entonces, la obesidad, que tú dabas la explicación y yo quisiera comentar un poco más coloquial, pero podríamos decir que todos tenemos una serie de cajoncitos, digamos, alrededor del cuerpo, que nada más, lo único que van a recibir es grasa. Cuando una persona que no tiene ese grado de obesidad, están vacíos, digamos, esas cajitas que se llaman adipocitos, son las células que están diseñadas para captar grasa. Si en un momento dado el hígado, que decía el doctor, ya no se da abasto para sacar tóxicos, para sacar grasa, para todo esto, entonces lo que va a ordenar es depositarlos en estas cajitas. Esas cajitas son nuestras lonjitas, nuestra pancita, etcétera, etcétera. Y esto es lo que ya hace que genéticamente la grasa ya está inclusive ahí provocando enfermedades, provocando toxinas, provocando distinciones hormonales y una serie de trastornos. Entonces, regresando del corte, doctor, me gustaría entonces decir cómo poder mejorar esto, pero sobre todo entonces qué enfermedades podrían tener un mejor futuro ahora con esta parte que estamos platicando. Entonces, vamos al corte. De regreso les recuerdo que está este protocolo, ustedes se pueden integrar, van a estar saliendo los parámetros, llamen hoy si nos están viendo en repeticiones, no hay problema, sigan llamando. Los anotaremos nosotros en el 3719-9763, o bien pueden llamar directamente a los teléfonos que aparecen en pantalla. Ahí vienen también las características que debe tener o requisitos que debe tener ese paciente, esa persona. Y lo más importante es que no van a desembolsar ni un centavo. Entonces, creo que es algo bastante importante y bastante prometedor este estudio que se está haciendo aquí en Guadalajara. Hay que aprovecharlo y aquí con una eminencia como el doctor Campbell. Entonces, vamos al corte y regresando, vamos a hablar justamente entonces de qué perspectiva o qué esperanza le puede dar estos probióticos a las enfermedades que todos padecemos, o esperemos no padecer tanto. Regresamos. Curbs es un sistema que fue diseñado para ti, mujer, que quieres tonificar, reafirmar, sentirte fuerte y mantenerte saludable. Contamos con un centro de acondicionamiento físico donde tú realizas en 30 minutos un ejercicio completo en el cual tú puedes ir alternando e ir trabajando la parte superior, media y baja. En Curbs también cuentas con un control de peso donde tú logras mes a mes ver tus metas y resultados. Cuentas con una instructora, tenemos un super ambiente, además de que en 30 minutos puedes también divertirte y compartir un buen momento, ya sea con nuestro staff o si tú misma quieres invitar a alguna amiga, puedes hacerlo. En Curbs tenemos para ti una actividad donde vas a lograr ir moldeando y vas a sentirte muy, muy bien. Te invitamos a que seas una chica Curbs y conozcas de este concepto de circuito de ejercicio completo en tan solo 30 minutos. Visita nuestra página en internet www.curbslatinoamerica.com y ubica tu centro Curbs más cercano. O si bien gustas, contáctanos por vía telefónica al 3620 4040. Será un gusto saber que tú deseas ser una chica Curbs y compartir tu fuerza. Snap Fitness, el mejor gimnasio de Guadalajara y el único que te permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación, contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well. Snap Fitness, Guadalajara. Pues una gran oportunidad es lo que en esta tarde estamos presentando. Consideramos que definitivamente esto es un parteaguas de lo que hemos venido hablando. No sé si recuerden que hace 15 días hablamos algo sobre inflamación celular. Pues el origen tal cual es aquí. Entonces, la parte intestinal de aquí en adelante y el microbioma intestinal ya específicamente hablando, va a ser de muchísima utilidad. El cómo manejarlo, bueno, aquí el doctor Campbell, de acuerdo a lo que arrojen sus investigaciones, nos dará una muy buena oportunidad para que más adelante podamos ver cómo va caminando este protocolo y de alguna forma qué es lo que se está encontrando. Pero lo más importante va a ser que en algún momento quienes asistan a este protocolo y participen, sería interesante que también nosotros lo trajéramos aquí al programa y nos dijera cómo se sienten antes y después del tratamiento que el doctor Campbell les estaría dando. Y obviamente, pues tendríamos también el respaldo de los exámenes de laboratorio que en un momento dado van a indicar el impacto favorable que pueda estar teniendo esta persona. Pero además de esto, bueno, tenemos nosotros, bueno, aquí está el protocolo nuevamente. Llámen, si por algo ahorita nos han podido comunicar, llámenos a nuestro teléfono 3719-9763. De una u otra manera, nosotros le pasamos el dato aquí al doctor Campbell y a su equipo. Pero recuerden que la idea es que deben ser pacientes sanos, con diabetes no diagnosticada, que sean mayores de 30 años. Si tienen algún grado de obesidad, adelante, porque también sabemos que la obesidad es el precursor de toda la inflamación celular. Entonces, olvidémonos que bajar de peso ya es algo de imagen. Estamos viendo que estéticamente no tiene nada que ver ni con los genes, ni con las enfermedades, ni con Alzheimer, ni todo lo que ha comentado el doctor. Pero además, doctor, se me hace interesante algo que hemos estado platicando. Algo sobre el pH, pero de nuestro cuerpo, que también es importante. Pero sobre todo, toda la serie de contaminantes y tóxicos que día a día estamos ingiriendo ya casi en todo. Hasta en el agua, como dicen, ¿no? Así es. Por ejemplo, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, hasta miles de generaciones no comían lo que comemos hoy en día. Exacto. Hoy comemos lo que queremos, frutas en cualquier mes del año. Y lo malo es que usamos muchos pesticidas para estas frutas. Usamos pesticidas en el trigo, soya, maíz, etcétera. Y también hay productos químicos que ponemos en las bebidas. Todas las bebidas que tomamos hoy en día vienen en frascos de plástico. Antes no había. Eran de vidrio y antes de vidrio no había nada que tomarlo así, natural. Entonces, hay muchas comidas procesadas con productos muy nocivos. Uno de esos, ¿qué son? Por ejemplo, 60% del pan en el mundo entero, todos los panes, 60% llevan pesticidas. Wow. Todos los, la mayoría de los refrescos son muy ácidos y también llevan endulzantes, que son productos químicos. Productos químicos, productos químicos también como coloreantes artificiales, etcétera. En lo que es la producción de refrescos, el cuerpo humano lleva un pH. ¿Qué es el pH? El pH es el balance entre acidez y alcalinidad. El 7 es agua, que es ni uno ni el otro, es el neutral. Y el cuerpo humano está en 7.4. Ahora usted ve que el Coca-Cola y el Pepsi-Cola, y yo tomo de esos, así que no tengo nada en contra de ellos, pero son de una acidez tremenda. Son más ácidos que el vinagre. Wow. Pero, ¿quién va a la nevera y se dice, voy a tomarme un gran vaso bien frío de vinagre? Con hielo. Con hielo, nadie. Por eso es, todos esos refrescos llevan productos químicos para que no sean, no tengan un sabor tan agrio. Claro. Y entonces las personas tomamos eso, va al hígado, el hígado no aguanta, lo manda a la grasa, engorda a la persona. También las comidas rápidas. Eso no son comidas de verdad. Eso son comidas que se preparan en un lugar, se mandan y luego se calientan. No, nadie comía así antes. ¿Y por qué la gente come mucho de eso? Porque es barato, es fácil de conseguir, está al lado, está a la esquina, etc. Preparar comida, eso toma tiempo porque uno tiene que ir a la tienda, comprarlo fresquito, ir a la casa, prepararlo, etc. Es demasiado tiempo, no queremos perder ese tiempo. Vamos a comprar una pizza. Pero la pizza no, no es buena. Ni la hamburguesa, ni todas esas comidas que tienen. Aunque el pollo que hay en esas tiendas también, comida rápida. No son alimentos buenos, llevan productos químicos para que se conservan. Están cocidos en aceites nocivos, se podría decir. Cierto. Y también todo eso y las bebidas y la comida nos lleva al proceso que llega a la obesidad. Pero no solamente a la obesidad, llega también a enfermedades autoinmunes, llega al diabetes, llega al Alzheimer. Todos esos productos son para nosotros, todas esas comidas y bebidas son para nosotros. No son buenos. Por ejemplo, una coca o un Pepsi o un refresco, cualquiera, lleva 12 cucharaditas de azúcar. ¿12? 12. El equivalente a 12 cucharaditas. Pero ¿quién pone 12 cucharaditas en su café? No, nadie. Entonces, todo eso lleva síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas. Y nosotros decimos, pues probablemente es porque trabajo mucho, no he tomado vacaciones, ya soy más viejo. Entonces, todas esas excusas, pero no son, es lo que usted come todos los días. Es cierto. Nuestro intestino, a través de un año, procesa una tonelada de comida. Eso es mucho por un solo, por persona. De esa tonelada, ¿cuántos son productos químicos? Entonces, por ahí vienen todas las enfermedades crónicas. Claro, correcto. Con todas esas enfermedades crónicas, ¿qué podemos hacer para prevenir? Cambiar lo que comemos. Ok. Cambiar, comer en casa, cosas frescas. Y ahora está mucho la parte de, ¿cómo se llaman? Algunos alimentos que son orgánicos, se supone que no han tenido contacto con pesticidas. Entonces, sería elegir este tipo de alimento. Exacto, exacto, porque hoy en día, como dije antes, el trigo, el maíz, el soya, todo está producido con pesticidas. Claro. Y las pesticidas en sí mismos causan problemas. Claro. Los productos orgánicos son muy buenos, son muy sanos. Si comemos productos orgánicos, si tomamos más agua, ¿cuánta? ¿Qué tanta agua? Una botella, seis mínimo al día. ¿Seis? Seis. Las personas no piensan así. Imagínense, aquí estamos en Guadalajara. Es un clima seco, no húmedo. Entonces, además, no sentimos tanto que estamos perdiendo agua a través de la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. Perdemos mucha agua a través del... Hay que reemplazarlo. Seis botellas es el mínimo, es el mínimo por día. Pero no lo tomamos. Claro. Si tomamos tres, es mucho. Sí, y los demás son refrescos. Sí, hay que reemplazar todo eso con lo que es bueno para el cuerpo. Las comidas, como usted dijo, que son orgánicas y prepararlos en casa. Claro. Como lo hacíamos antes. Ok. Muy bien. Y tomar probióticos para el balance, porque también estamos respirando en la calle, etc. Sí, todo. El aire contaminado, el agua contaminada, etc. Doctor, tenemos aquí unas llamadas del público que me gustaría que... ¿Cómo no? ...estuviéramos comentando. Bueno, estamos viendo aquí varias comparaciones. Si me puede mantener esa imagen. Se me hace interesante, doctor, lo que comentábamos del azúcar, las equivalencias. Y ahí a un lado se ven todos los cubitos de azúcar, que es impresionante algunos el trancazo de azúcar que recibe el organismo. Y obviamente, pues es una constante que el hígado no va a poder hacer más, más que mandarlo a esos cajoncitos llamados adipocitos y obviamente a crear lonja. Y en un momento dado, también no siempre el obeso está tan intoxicado. He visto que hay algunas personas delgadas y cuando se les hace su índice de grasa, perdón, corporal, son pura grasa, no tienen músculo. Se ven delgados, pero porque son una grasa andante. Entonces, en realidad, el estar delgado tampoco ya es una garantía de que no exista estos riesgos de toxicidad debido a la grasa. Y paso entonces a algunas de estas llamadas. Sofía Escalante pregunta, es de Ocotlán, ¿qué recomienda para alimentar a mi hijo de tres años? La alimentación para un niño de tres años es muy importante porque a esa edad ya se empieza a fijar el microbioma. Y eso es para toda la vida, el metabolismo, el sistema nervioso central, el cerebro y también lo que es todas las hormonas que van a venir. Entonces, la mejor dieta es siempre proteínas, huevos, carnes, carne de res, de puerco, aves, pescado, etc. Y muchos vegetales y también legumbres que son un poco diferentes. Aquí se come mucho el frijol, eso es muy bueno. Y las frutas menos, porque frutas llevan fructosa, que es un azúcar también. Frutas sí, pero no tanto. Y claro, mucha agua también. Mucha agua. Esa es una alimentación para un niño de tres años. Miguel Saucedo de Chihuahua nos pregunta, ¿qué estudios de laboratorio recomiendan para saber si tengo diabetes? Tiene 47 años. Esto es muy sencillo, un picadito así en ayunas en la mañana para ver si tiene más, si tiene azúcar y alto o no. Antes de comer. Antes de comer, en ayunas. Y luego tomar en el laboratorio la glucosa, una glucosa también. Hemoglobina glucosilada. Y una hemoglobina glucosilada y con eso uno va a saber si sí o no. Exacto. Sí, de hecho hay una prueba también que se llama la prueba de tolerancia a la glucosa, que se hace, inclusive se hace una toma en ayunas, luego otra a los 30 minutos, a la hora, y luego se le da una bebida con alto contenido de azúcar y después a las dos horas se le vuelve a tomar. En ese sentido se ve como el metabolismo está actuando y si en un momento dado se dispara y ya no baja el azúcar, ahí automáticamente ya se declara perfectamente que es una persona con diabetes. Entonces, bueno, esto para Miguel Saucedo. Dice aquí un Ricardo Segura de Linares Nuevo León. ¿Este protocolo estará en Nuevo León algún día o cómo podría adquirir los probióticos? Doctor, tendría que venir hasta Guadalajara para el estudio, para la prueba clínica, pero ojalá que después que se publique la información ya entra a México ese producto. Perfecto. O sea, digamos que ya terminando este protocolo ya sería la entrada al país de los probióticos. Sí, perfecto. Bien, quiero un poquito recapitular algo, doctor, de lo que estuvimos viendo anteriormente y es en el sentido de cuándo empieza a crearse, inclusive mejor usted lo va a saber mejor, en qué momento el ser humano nace y cuándo empieza a crearse el microbioma intestinal, doctor. Al nacer, cuando un niño nace, el canal de nacimiento lleva las bacterias de mamá. Ok. Son que hace antes, se dice en varios países, dependiendo de qué país se rompe el agua, etc. Esos son lactobacilos que quitan las bacterias nocivas y los hongos y cualquier otra cosa, candida, etc. Y prepara al niño para que salga. Y una vez que salga, las primeras bacterias dentro de la boca del niño son las bacterias de mamá. Luego, por los primeros tres días, la leche de mamá es una leche muy rica y que lleva bacterias. Esas bacterias se van preparando el intestino del niño con el primer microbioma. Después de tres días es la leche materna y sigue también preparando el niño y hasta llegar a los tres años. Es cuando el microbioma empieza y crece. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un niño que nace por cesárea? Las primeras bacterias en ese niño vienen de instrumentos o del médico o de las enfermeras y son diferentes. Por eso los niños que nacen por vía cesárea tienen más alergias, más problemas, rechazan la leche. Una vez que les cambia de leche materna a leche normal, no aguantan la leche. Y tienen otros problemas atópicos de la piel, una dermatitis en esos niños. Tienen una tasa más alta en riesgos de alergias. Correcto. Y en el caso de los probióticos, de estos probióticos que está haciendo el estudio, ¿va a ser apto para que lo hiciera un niño? Sí. Por eso es muy importante, por ejemplo, para niños en California, en la Universidad de California, se hizo un estudio el año antepasado, donde los investigadores fueron a tiendas y compraron botellas, frascos de probióticos para analizarlos, para ver lo que se dice en la botella, es lo que está en la cápsula. De 16, uno solo, lo que decía en la botella lo tenía en la cápsula. Caray. 15, no. Y todos esos probióticos eran para niños. Entonces las mamás van a la tienda, ven el frasco, quieren ayudar a su hijo, compran eso. Y resulta que no, no es, no es, ok, bueno, vamos al corte, está muy interesante doctor esto y les anticipo que dentro de ocho días vamos a tener otro programa, igual con el doctor de quien he invitado, porque es un tema muy vasto, hay muchísimas preguntas, muchísimo que aprender, entonces dentro de ocho días el doctor nuevamente estará aquí con nosotros y vamos a seguir ampliando más para que si tienen preguntas, bueno, dentro de una semana nos van a poder hacer. Cuando regresemos ya de este corte, entonces sí vamos a ver de qué manera vamos a poder restablecer esa microbiota intestinal y cómo puede beneficiar a personas que ya estén enfermas en este momento. Regresamos. El mejor gimnasio de Guadalajara y el único que permitirá notar resultados en 30 días. Nuestro equipo es de última generación, contamos con entrenadores profesionales certificados. Elige Snap Fitness para estar en forma a cualquier hora, en cualquiera de nuestras locaciones. Acceso automatizado las 24 horas, con sistema de vigilancia los 365 días del año. Fit, feel great, be well, Snap Fitness, Guadalajara. Correcto, pues entonces hablábamos, ¿qué sucede cuando se altera el microbioma intestinal? Entonces estábamos hablando de que todas esas miles de bacterias que existen en nuestro intestino van a ser de alguna forma, bueno, tienen una función, obviamente la parte de fermentación del alimento y en un momento dado esa fermentación hace que las heces fecales tengan un olor desagradable, pero de alguna manera es la forma en la que el alimento que ya no fue utilizado, pues obviamente salga de nuestro organismo. Pero esas bacterias también tienen participación en ello. Hay otros factores que también pueden provocar este desequilibrio en el microbioma intestinal y eso es muy importante porque a veces pareciera que no, que es algo muy leve y no, es algo que nos está afectando mucho a todos los mexicanos y que definitivamente todo tiene que ver con el sistema de salud ya obsoleto que tenemos. Estamos hablando que los factores que contribuyen a desequilibrar el microbioma intestinal es el estrés, lactancia artificial, que era lo que comentaba aquí el doctor, el uso recurrente de antibióticos, entonces hay aguas también, los consultorios que están ahora en cada farmacia, sé que tienen hasta una cuota para estar prescribiendo antibióticos porque si no lo regañan o no la friegan porque le están dando en la torre al microbioma de las personas. Bueno, el uso recurrente de antibióticos, consumo regular de azúcar refinada, que ese es el punto interesante, falta o bajo consumo de frutas y verduras y alguien que esté con una ingesta de fármacos como esteroides, antiinflamatorios, anticonceptivos o laxantes, también el consumo excesivo de bebidas alcohólicas que en estos tiempos dos o tres veces, ahora los jóvenes se van dos o tres veces por semana al antro y se avientan sus buenos tragos, aguas porque están acabando con su salud. Y bueno, los alimentos procesados, carnes alteradas con hormonas, aquí en Jalisco se da mucho en México, doctor, el climuterol para que engorren más rápidamente o las hormonas en los pollos, por eso se recomienda que el pollo de preferencia se coma sin la piel. Bueno, por otro lado tenemos también los alimentos procesados no orgánicos que tienden a contener residuos de glifosato, el cual puede afectar drásticamente el microbioma. El glifofato, doctor, platícame de esto, doctor. Es el pesticida más común en todo el mundo y se usa mucho en todos los productos, desde el trigo hasta papaya, desde betabel hasta soya y lo que resulta es que se queda en la comida. Hicieron, publicaron una investigación donde dejaron una tierra sin glifosato por 18 meses. Ok. Nada regaló. A los dos años, 24 meses, dejaron que crezca, llevaba glifosato. Ah, caray. Entonces se queda en la tierra. Ya queda integrado. Entonces, esto causa tres problemas grandes que se han investigado, publicado. Uno es cánceres de glándulas como la glándula tiroidea. Ok. Segunda cosa que causa es muerte por infección intestinal. Y tercero, causa enfermedades autoinmunes del sistema intestinal, gastrointestinal, como la enfermedad celíaca. Ok. Entonces, se ve que eso, mientras más glifosato usamos, más enfermedades crónicas hay. Ok. Esta gráfica, ¿qué nos indica, doctor? Sí, esto es enfermedad celíaca. Usted ve que mientras más usan glifosato, en la columna de color amarillo es la enfermedad celíaca. Usted ve cómo aumenta. En el siguiente, la siguiente, se muestran también muertes por enfermedades de tipo infección intestinal. Aquí lo ve. Va igual, van juntos, paralelos, los dos. Exacto. Y en el último, es donde le platiqué lo del cáncer de tiroidea, de la glándula tiroidea. Usted ve también ahí. Y estos son pesticidas. Entonces, ahora, ¿qué come? Pasta, pan, frutas, vegetales, elote, todo lleva glifosato. Entonces, ¿cómo hacemos? Es por eso que es importante, como usted lo dijo antes, los productos más naturales. Más naturales. Ok. Y de alguna forma, también lo que vamos a tener que hacer, doctor, aquí, en mi caso, dentro de nuestras campañas, pues es concientizar también a la parte de agricultura, ¿no? O sea, de ver que también la parte normativa saque a esta serie de tóxicos llamados pesticidas. Tenemos otras llamadas del público. Yair Solorio, de la Ciudad de México. Ah, no, perdón. América Hernández. La fibromialgia, doctor, es un temazazo, la fibromialgia. Ojalá que tuviera algo de beneficio los probióticos. Ya me platicara, pero la fibromialgia tiene que ver con la alimentación y el entorno o en el medio ambiente. Es una persona de Celaya, doctor. No, tiene que ver más bien con todos los productos químicos que nos rodean y que consumimos. Y al bajar esa inflamación que sale en todo el cuerpo, que causa dolor, que causa muchos otros problemas aparte del dolor, al calmar esa inflamación en los intestinos a través del microbioma con productos como probióticos, es como se resuelve el problema. Ok, perfecto. Entonces, sí tiene una influencia directa con enfermedades el restablecer el microbioma intestinal. Sí. Definitivamente, correcto. Tenemos otra llamada de Querétaro, la señora María del Carmen, Inclán. ¿Cómo proteger la flora intestinal para alguien que toma antibióticos? No, no se puede. Lo que la persona tiene que hacer es tomar el antibiótico porque hay que quitar la infección. Ok. Porque en ese mismo, la infección también causa inflamación, ¿no? Ok. Entonces, pero dura poco. O sea, antibióticos. Máximo 10 días. 10 días. 15 días cuando hay algo severo. Después de terminar los antibióticos, empezar con los probióticos de una vez. Ok. Perfecto. No, bueno, doctor, qué bueno que vamos a tener otro programa dentro de ocho días porque hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Entonces, bueno, los invito a que dentro de ocho días nos acompañen nuevamente a las 12 del día. Estaremos en vivo. Nos van a poder seguir llamando y tener esta interacción con el doctor y su servidor. Entonces, mientras tanto, bueno, está apareciendo nuevamente lo del protocolo. La verdad es que yo diría que mientras más pronto termine el doctor de hacer esta evaluación, más pronto tendremos a la mano ya los probióticos aquí. Muchísimas gracias, doctor Campbell. Dentro de ocho días nos veremos. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ricardo Usoa, me despido. Hasta dentro de ocho días nuevamente aquí en 8TV en Acontecer Médico. Acontecer Médico. Gracias. 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 Gracias.